Son las 15 y 52 de este día sábado y estamos en un aeropuerto prácticamente tomado. Estamos en el aeropuerto internacional de Ezeiza, donde banderas de distintas organizaciones armadas ondean al viento para recibir muchos de ellos a los camaradas que se encontraban presos en el penal de Rausa. Hay familiares, hay incluso muchos que fueron liberados aquí en la capital federal de Villa de Boto, por ejemplo, que quieren estar presentes para brindar su adhesión. Aquí no hay ningún tipo de protocolo, ningún tipo de barrera. Por eso decíamos que prácticamente Ezeiza es un aeropuerto tomado. Algunos jóvenes tratan de organizar esto que puede llegar a ser un poquito caótico en algún momento. Encuentros emocionados, gente que ha venido del interior del país para recibir, en algunos casos, a hijos, a esposos, esposas. Gracias. 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 Gracias.